Voy a platicarles esto. Resulta que el otro día les conté aquí en el programa sobre el nuevo protagonista de Televisa que se llama Moisés Peñalosa, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ese es el nombre. Entonces resulta que él es el protagonista de la nueva telenovela de Televisa que va a producir Roy Rojas, que ya salió el nombre definitivo de la telenovela. ¿Cómo se va a llamar? El Ángel de Aurora. El Ángel de Aurora. Y entonces yo les dije que Moisés es muy probable que sea el protagonista, que es el galán de la historia, bueno, el joven porque pues habrá una pareja madura, pero me estaban platicando, esta anécdota ya me la habían contado, nada más que yo no ubicaba al actor y dije pues ni voy a hablar de alguien que ni siquiera conozco, pero ahora que ya sé que es él el que va a ser protagonista. Me estaban contando hace unos meses y ahora volví a hablarle a mi fuente y le dije, a ver, vuélveme a contar el chisme porque no me acuerdo. Y entonces me platicó que afuera de Televisa todo el tiempo hay reporteros y también algunos fans están todo el tiempo a la cacería de entrevistar. Entra ahí entre los reporteros, el que mejor trabajo hace desde mi punto de vista es Edendorantes, ¿no? Totalmente. Están ahí haciendo su chamba y todo y luego también están los fans. Resulta que un día llegó ahí a la puerta donde están los reporteros y los fans. Llegó Moisés y que pues yo creo que llegó con Mercurio Retrógrada o no sé qué, pero pues que les va gritando, que les va gritando que son unos huevones que se pongan a trabajar, que qué están haciendo ahí, que son unos inútiles, que órale, que qué, que húchale, húchale aquí, húchale. Y así trató que todos se quedaron pasmados. Obviamente primero pasmados porque ni famoso es, es decir, realmente no van por él. Sí. A lo mejor el único que se animó dijo. Ajá, o sea, si no van por él ni los fanáticos ni la prensa, como porque se pone loco. Ahora, lo que más me impresiona es que ni siendo famoso ni protagonista de novela se porta así. Ahora, ¿cómo se va a portar cuando ahora ya consiguió el protagónico? Esa es mi duda. Fíjate que a mi punto de vista, mentiras no dijo. Perdón que lo diga y tenga que ser honesto, mentiras no le dijo a esa persona, pero no es la forma porque son figuras públicas y precisamente se deben a estas personas que los apoyan en su trabajo. Yo, pues he tenido la oportunidad de platicar con Moisés, de entrevistarlo. Siempre se ha comportado muy bien, muy cortés. Una vez lo entrevisté y él tuvo así como, cómo decirte el detalle de ponerme a todos sus compañeros de Minas de Pasión. Hasta la bebé de luz me la puso ahí en la cámara y mira, que saluda, no sé qué. ¿Quién era la bebé de luz? Livia. Ok, Livia Brito. Ajá, Livia Brito, la bebé de luz. Entonces, me puso a todos sus compañeros, conmigo siempre ha sido amable, ahora sí no sé cómo será ya en persona, ¿no? Y cómo se comporta al momento que se acerca, pero pues es la anécdota que a ti te contaron. Oye, pero a ver, quiero aclarar esto, a ver, quiero que me quede claro el comentario que estás haciendo. ¿Tú te refieres a los fans o te refieres a los que están haciendo su trabajo como reporteros? No, a los fans, a los reporteros, no, yo los respeto porque ellos están haciendo un trabajo, pero de repente sí veo fans que los están entrevistando y a mitad de la entrevista se le meten así con el teléfono a tomarse la foto o ya llegan y lo abrazan y también hay que guardar cierta distancia, no hay que respetar la distancia de los demás, el espacio, perdón. Fíjate que difiero un poco contigo, porque siento que no necesariamente es gente floja, creo que es gente que admira mucho a las figuras del espectáculo. O sea, por ejemplo, muchos de ellos, yo sé que sí chambean, que sí trabajan, que tienen sus turnos, pero les encanta esto de la foto, de perseguirlos, de buscar ese contacto, de conocerlos por la admiración que tienen a muchos de ellos. Y a mí me parece que la actitud de este chico, pues es muy violenta, gritarles así o tratar de humillarlos porque en realidad no le estorban, están en la calle, no le están estorbando porque además él ni famoso es, o sea, a él no le estaban pidiendo nada. Creo que a lo mejor ese era el coraje, que pasaba por ahí y que ahora sí que era de, ay, pues pasó quién sabe quién, porque no lo conocemos. Pero no necesariamente es gente que no trabaje, o sea, me parece que los fanáticos muchas veces pues tienen esta necesidad de cariño hacia sus artistas. Pues es lo que te digo, es que no es la forma, pero bueno, no es la forma de él. Pero sí, habrá uno que otro que es lo que él dijo, pero pues también merecen respeto, o sea, te digo, el artista se debe a su público. Entonces tiene que, si lo hacen grandes actores que se toman el tiempo de saludar a sus fanáticos, ahora alguien que va empezando, es lo que te digo, son la forma, pero... Debería ser más accesible. Ajá. Mira, dice, no sé si han visto sus historias, pero lo he visto muy bailarín con Livia Brito, ¿no será que se está dejando influenciar? ¿No? Podría ser. Ajá. Este, dice acá, si Moisés, esa sí no lo conoce ni la madre, imagínense, el protagonista va a querer que le pongan guardaespaldas. Ay, Dios. Ok, Diana Carrero, ahora el éxito, te agradezco tu trabajo en este canal, por eso te sigo hace cinco años, te mando abrazos desde Nuevo León. ¡Déjale! ¿No? Mira acá, me están mencionando. Mago Noriega dice, por ejemplo, Berna Berna, que siempre nos lleva exclusivas a el grupo. Sí, Mago, fíjate, él es uno de los que siempre anda buscando su foto, pero es bien chambeador, y sabes que es bien cariñoso que, por ejemplo, a muchas de las que admira, fíjate que compra flores y se las lleva, o sea, gasta de su dinero, o les regala un muñeco, o sea, siempre tiene detalles muy lindos, este, y eso también está bien padre, ¿no? Y yo así, no, disculpen, entonces, si alguien de repente, pues, es lo que yo pienso, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor a ti te gusta ser tan fan y no andas, este, persiguiendo. Sí, soy fan, pero respeto bastante el espacio. ¿Cómo? Sí, sí, soy muy fan, o sea, sí, apasionado, pero a lo que yo me refiero es de respetar los espacios de los demás, es a lo que yo quiero llegar. Ajá, pues mira, Moisés dice, fue novio de Vanessa Arias, que ahí se dio a conocer. Sí, fue un novio. Ok. Creo que el año pasado terminaron, algo así. Que estuvo en el concurso del baile de las estrellas Bailan en Hoy. Sí. Creo que se llegó a tercer lugar, ¿no? Frida Ramírez, Alexito, también me gusta cuando transmites con Edwin, está muy bien informado, son muy frescos sus comentarios, aparte del producer. Gracias, Frida. Dale. Dicen, Edwin atropelló con camión, ¿qué es eso? ¿Cómo? Lalo Salguero dice, Edwin atropelló con camión, ¿por? Me imagino que quiere decir que ya la regué con lo que dije. Ah, ok. Saludos desde San Pedro, Coahuila. No, pues es una opinión más. Carlos Rivas dice, saludos desde San Pedro, Coahuila, y siempre éxito en sus exclusivas, muchas gracias. Dice acá, mira, aquí te están diciendo, tú opina libremente, tienes un criterio y opinión, Edwin, estás vivo, claro. Gracias. Sí, 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 sí. Este, hola Alex, me encanta tu programa, los oigo mientras hago las labores de la casa. Dice Marta Patricia. Ay, qué bueno, Marta. Marlene Reyes dice, yo ni lo conocía hasta que diste tú la exclusiva. Oigan, hablando de notas exclusivas, otro que va a ir en esta telenovela que se llama El Ángel de Aurora, ¿verdad? Sí, El Ángel de Aurora, sí. El Ángel de Aurora, la nueva telenovela de Televisa, va a ser René Casados. Órale, René Casados va a estar también en esta telenovela. Por aquí me pasaron el elenco, déjatelo cuento. Edwins, déjame, mira, Natalia Esperón, ¿no? Como ya lo había comentado. Moisés Pañalosa, que también lo acabamos de comentar. Va Rafael Novoa, que también lo dijimos aquí en el programa. Jorge Salinas. Marisol del Olmo. Ay, me encanta Marisol del Olmo. La amo, maestra. José Pablo Minor, Ligia Uriarte, que también va. Juan Pablo Gil, Antonio Gaona, Pedro Cigar, Gabriela Carrillo, Cristian Ramos, Priscila Solorio, Rocío Verdejo, y también va René Casados, como lo estoy mencionando, y me está faltando otra actriz, que aquí la vamos a poner en pantalla, que se llama Paulina Matos. ¿A poco va ella? Ajá, también Paulina, y según lo que me cuentan, sería la pareja junto con Moisés. O sea, según lo que... Bueno, ya me voy a dedicar a ser jefe de reparto, porque yo la propuse una vez en las historias. ¿En serio? Sí, ya dije. Ajá, porque ha venido trabajando con Juan y Roy. Ok, entonces serías Edwin Vidente. Así mismo. Y la que esto. Entonces, bueno, pues ahí está parte del elenco de lo que será El Ángel de Aurora, la nueva telenovela de Televisa.